La empresa de energía de Pereira decidió aprovechar su vocación ambiental y su responsabilidad social empresarial para iniciar este proyecto. Este proyecto consta de 114 paneles que se encuentran instalados en el techo de la biblioteca y que tienen una capacidad neta instalada total de 30.7 kilovatios pico para una generación, para una potencia neta de 25 kilovatios. Nosotros somos un colegio verde, nos llamamos Pino Verde, pero quisimos que lo verde no fuera solamente parte del nombre, sino que fuera una filosofía para que estos niños cuando salgan a trabajar, cuando vayan a sus trabajos, cuando vayan a sus hogares y lo volvamos tan familiar para ellos que les parezca la opción lógica y la opción natural más adelante. Nosotros utilizamos los computadores, las luces y es un constante uso de energía, entonces es energía limpia que el colegio aporta al medio ambiente. Además de eso nos usamos también una práctica y pues lo están implementando para que nosotros también podamos ver que tanto lo enseñan y además lo implementan. Y por eso tenemos los panales solares, para que la naturaleza pueda continuar siendo lo que es ahora. Este es un sueño de Ciudad de la Empresa de Energía de Pereira porque con ello estamos pensando en la generación de las futuras, estamos generando menos impactos al medio ambiente y con ello pretendemos conectar a la empresa de energía con el futuro.